Bueno gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire. Ustedes bien saben que lo que más disfruto de cada tarde es hablar de teatro. Una de las obras que se está presentando en la cartelera porteña es La Razón Blindada. Y tenemos a uno de sus entores, telefónicamente, Román Caracciolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. Contame cómo llegaste a este proyecto y desde qué lugar lo trabajaste. Este es un proyecto que yo tengo hace varios años. Se trata de La Razón Blindada de Aristides Vargas. Aristides Vargas es una persona de teatro, un hombre de teatro argentino, que estuvo en Catania en Ecuador. Y es escrito en un grupo, se constituyó en Europa, desde Latinoamérica, el Grupo Mala Yerba. Yo cuando leí esta obra, en una publicación del Instituto Nacional del Teatro, inmediatamente sentí la teoría de hacerlo de Montano. Pero bueno, cosas de producción y de fechas y de otros proyectos. Y ahora se dio la oportunidad. Bueno, estamos trabajando con Julián Howard, el que acabó. Son los dos actores que hacen este espectáculo. Y esta es una obra que el autor escribió en homenaje a su hermano, que fue preso por la dictadura y estuvo nueve años en prisión en Rawson. Y a sus presos les daban solamente tres horas por semana para contactarse con otra persona. Entonces él inventó esta situación, en donde dos personajes se encuentran encerrados. Como tal vez, a mi modo de ver, tan acuciante y tan urgente luchar contra la dictadura, yo lo ubiqué en un lugar de enciendos, pero no en una prisión exactamente. Puede ser un psiquiátrico, puede ser un geriátrico. Y estos dos personajes se reúnen los domingos a la tarde. Y como solución o como modo de liberarse del agobio del encierro, se cuentan historias. Y se reparten entre ellos las flores de Don Quijote y Sancho Panza. Pensaba en esto que decías, y es inevitable no hacer una asociación con el beso de la mujer araña o con crónica de un secuestro. Más cercano por la apuesta que vos le das a ese imaginativo que planteaba Puig. Y qué difícil debe ser para un artista como vos, un poco destacar ese vínculo que hay en estos personajes, cambiando la situación de lugar y trasladándolo a otro sitio. Sí, es probable que tenga puntos de contacto con el beso de la mujer araña. Cuando se contaban las películas, ellos lograban liberarse de su encierro. Y vos fíjate que por medio de la imaginación es cuando se puede obtener quizás algún momento de, no quiero decir evasión, porque no es evasión, y tal vez con es locura, porque parezca una locura, pero estos personajes están totalmente conscientes de que están encerrados. Pero usan, juegan, usan el juego para liberarse. ¿Cuánto tiempo trabajaste con los ensayos? Porque consideremos que es un texto sumamente rico, pero también es donde tenés que marcar muy bien el costado que tiene que tener cada personaje, porque entiendo que se desarrolla en una atmósfera completamente agobiante. Sí, yo he trabajado con el escenógrafo de teoría, y lo que yo creí que hubiera... Hay un tapete de lona floteada que asemeja a la baldosa de un patio, y hay sillas, hay en este momento cuatro sillas, línea chiquisita, una de línea, son cuatro sillas muy usadas y de todas vestigas diferentes. Es decir, que se fueron acumulando ahí, ¿no? Y la silla de línea chiquita, la silla de línea, la última que ha llegado. Y ahí, en ese tiempo, se juega todo el espectáculo, nada más que con esos elementos. Entonces, el trabajo con el texto, que nos llevó ocho semanas de trabajo, entonces una semana, ya llevamos cinco veces por semana, el trabajo con el texto, para no, digamos, para no caer en nada sentencioso, en nada grandilocuente, sino en recuperar el sentido del juego, el sentido lúdico de las acciones dramáticas. Parcual, y además, algo importante, sepan todos los oyentes de Radio del Buen Aire, que en La Razón Blindada se van a encontrar con un teatro que va a funcionar como un disparador, porque lo va a hacer pensar. Independientemente de ese vínculo que se da en una situación, claro, está más que abobiante, las situaciones de ficción funcionan quizá como un escape metafórico de la realidad que les toca vivir en un lugar que no está, en cualquier lugar que le da universalidad, que trasciende al texto original. ¿Hasta cuándo se van a estar presentando? Ya estamos estos dos meses, septiembre y octubre, los viernes a las 20.30. Esto está en pan y arte, que queda en boludo 8.76. Es un patrónico artístico, así que van a ver la obra y después se quedan a las tres, como a mí, bien, además, con precios no disparatados. Y vos tenés razón en lo que decís de que la obra funciona como dictador. Es nuestra intención. Recuperar esa sensación de recreo, de que cuando en el recreo parecería que el tiempo queda en suspenso, y uno está tan interesado que no siente el transcurso. Recién se entera cuando terminé el cuello y ya pasó tanto tiempo. Qué bueno que supiste aprovechar el texto de ese lugar y le recordamos a todos los oyentes que tienen la obligación de acercarse todos los viernes, poco antes de las ocho y media de la noche, al Teatro Pan y Arte, que está en Boedo 8.76. Pueden realizar reservas al 49.57.69.22. Repito, 49.57.69.22. Las entradas son súper accesibles. Pueden enterarse más de la obra a través de www.paniarte.com.ar. Claro, está, recordamos que está protagonizada por Julian Howard, Enrique Cabot, y dirigida, por supuesto, por Román Caracciolo, a quien tenemos en línea. ¿Estás con alguna otra obra de teatro? Aprovecha el aire de radio para promocionar. Mira, por momento acá no, porque vengo de hacer un contrato con el Cervantes que me contrató para el Plan Federal y me hice a la ciudad de Pregalón la obra criminal de Javier Doro. Y ahora, por ahora, con esa obra termino mi año, porque tengo un plan de irme a Italia en octubre a visitar el pueblito de mi bisabuela. Así que, cuando vuelva y el que viene, sí, ya tengo por lo menos dos proyectos que voy a realizar el año que viene. Quiero agradecerte por tu tiempo, porque sé que está, sobre todo, cuando se estrena una obra de aquí para allá. Y recuerden, todos los viernes a las ocho y media de la noche en el Teatro Pani Arte, que está en Boedo 876, ustedes tienen la obligación de acercarse y disfrutar de la razón brindada. Esta obra de Aristides Vargas, dirigida, en este caso, por Román y protagonizada por Julián Jaguar y Enrique Cabot. Y recuerden, el teatro es súper accesible, no vamos a decir cuánto están las entradas, pero créanme que es un valor que todo el mundo puede costear. Y acérquense, apoyen el teatro independiente, porque la única manera que tienen de perpetuarse en la cartelera es gracias a que ustedes colaboren aportando con su entrada y, por supuesto, haciendo la mejor publicidad que es el boca a boca. Si les gusta, recomiendenla. Y si no les gusta, también, para que la gente saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, Román. Gracias, a ver, a la noche y a la noche. Por favor, nosotros nos vamos a un corte y volvemos en un ratito. Hasta pronto.